Desestimaron la demanda por resunto acoso sexual contra el comediante e imitador dominicano Julio Zavala. La decisión fue tomada en una corte de la ciudad de Miami. La juez indicó que ese documento, que la parte demandante no continuó adelante con el pleito presentado por dos ex empleadas del artista. Zavala dijo ante nuestras cámaras que era inocente.